La víctima número uno Si sabes que traes la camiseta equivocada para este evento, ¿verdad? Ok, qué bueno, que estás consciente ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es una pregunta ¿Estás listo? Prevenido ¿Ah? Prevenido Preparado Obnubilado No sé qué es No importa, tú inténtalo Y dice Yo 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 En una muy bonita imitación de alguien pisando un lego descalzo Cinco segundos Ven de para acá, por favor